Música Bueno mis queridos amigos, estamos acá con Américo, es de Alutara y bueno acá tenemos, vamos a tener una conversación con él, él nos va a contar un poco de cómo es todo este tema de Alutara y de qué se trata y por qué todos los legítimos usuarios deberíamos de ser socios de Alutara Américo ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Gracias por la entrevista en el tiempo que me está dejando Mirá, la asociación, la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de Fuego de la República Argentina Las siglas son Alutara Alutara que hace nuclear a los legítimos pretende mujer, a todos, hoy somos un grupo de 512, 4.000 a los legítimos usuarios de las armas de fuego y a quienes tampoco son legítimos usuarios pero que utilizan armas de fuego como ser la tutónica o la que es avancarga con lo cual no necesitas las armas de avancarga de la púlbora negra, de los fusiles de cartucho, armas de cartucho de modelo de mil hasta 1870 no hay obligación de registrarlas entonces hay un público muy importante que practica la actividad de avancar que hace unos años, no solamente acá en la Argentina, sino que en el mundo entero hay un movimiento desarmista, por así decirlo, que recaló acá en la República Argentina está impulsando legislaciones tendientes a lograr el desarme de nosotros los ciudadanos que solamente, eventualmente, esté armada la policía y bueno, el ejército por supuesto, pero el ejército armado no tiene tenencia dentro del país ya por lo que va a ser nacional en tanto que la Constitución Nacional admite no solamente existe el derecho a la tenencia e inclusive portación de armas la Constitución de la Provincia de Misiones ha sido establece que el ciudadano misionero tiene el derecho a tener y portar armas entonces, ¿qué ocurre? este movimiento moviliza a intereses políticos senadores o diputados instala el tema y les aporta proyectos o sea, ¿qué mejor para muchos diputados o senadores que presentan proyectos? acá les está trayendo algo servido a la bandeja lo mismo, discuten y es un tema que generalmente es sensible a la sociedad no sensible el arma en sí sino que hay ciertos hechos puntuales es decir, los delitos ¿sí? pero se asocian con las armas porque fueron producidos en muchos casos por armas pero lo que no cuentan es que es grande a los fuentes no son utilizadas armas por un legítimo usuario debidamente registrado entonces, comienzan hablando diciendo que ellos no tienen nada en contra los hombres que registran los ciudadanos que registran sus armas pero cuando terminan su espiche cuando terminan su discurso tienen que sacarle las armas a todos cuando el principal problema de la república argentina no son las armas de los delincuentes no son las armas de los de los legítimos usuarios sino las que están las que tienen los delincuentes y las que están en el mercado negro y nos dicen no, pero alguna vez fueron legítimas y sí ¿cuál es? los coches también y sin embargo un cuchillo cerruchito de cocina es legítimo pero si te devuellan con uno ¿cuál es el tema? el tema no pasa porque si era legítimo o ilegítimo el tema pasa de dónde la sacaron y el mercado negro no está alimentado por las armas que roban que dicen que roban a los coches usuarios mentira el mercado negro está alimentado por armas de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas o sea ahí han robado ya sea el arma entera o en parte saludo hormiga al ejército por ejemplo alrededor de 400 fales y de eso hay un informe presentado en el Congreso Gorla en su momento senadora este bueno me cerro la nombre una senadora presentó hace unos 5 años un informe justamente sobre las armas robadas a las diferentes reparticiones del ejército y reparticiones policiales hace 3 años 4 años robaron 80 pistolas a la policía de Córdoba después ayer antes de ayer detuvieron a una secretaría de fiscalía una secretaria de una fiscalía por la venta de armas secuestradas que tenía el poder judicial en custodia para ser eventualmente destruidas en la investigación de ilícitos y que hizo las robas sacaba y las entregaba para la venta de su mercado negro entonces quien es el principal proveedor de armas en la delincuencia el estado lamentablemente es el estado desidia por varios funcionarios por inoperancia por incompetencia pero es básicamente el estado y donde cargan las tintas en el tipo que todos los años cumple que cada 5 años renueva su credencial que tiene su arma que paga como corresponde todo ese es el culpable de todo pero la víctima porque en realidad yo soy tan potencial víctima como cualquier hijo de buen vecino de la delincuencia tenga o no tenga armas y en más de un caso la persona que tiene armas valora la situación en la que se encuentra si va a repeler o no repeler una situación de violencia en su casa de agresión y de gestión porque claro no solamente porque vos cuando vas a usar un arma por la cabeza se te cruza la mano a la situación por eso lo más importante de todo esto no sé un público que llega a tu canal pero si es un público de toda la sociedad que no tiene armas el consejo la recomendación es si se quiere comprar un arma la primera pregunta que yo les hago para aquí de chiquito yo practicaba me gustaba ahora que soy grande que se yo quiero ir a practicar quiero ir al polígono esa persona no genera problemas o sea yo sé que esa persona va a ocurrir al polígono va a aprender las normas de seguridad no va a ser un riesgo para él ni para los terceros de su familia y va a saber cómo guardar las armas en su casa el problema nos suscita ante esta situación real que está viviendo en la sociedad de delincuencia de que te matan por nada ni siquiera porque no te matan también te matan el problema pasa por ahí aquel que se compra un arma y se cree que es gran se cree que tener un arma es de una película no tener un arma es un riesgo si usted deja aquí el derecho de adquirirla pero lleva consigo mismo la obligación la contrapartida de ese derecho es la obligación de capacitarse si usted no se capacita no le sirve de nada tener el arma que quiera tener que sea el de último modelo sea vieja sea la que sea siempre la clave es la capacitación la clave siempre es eso si yo no estoy entrenado a ver yo aprendo a andar en bicicleta me pego por rasos pero me pego por rasos en lugares donde si me caigo no voy a aprender a andar en una montaña no andar primero con la ruedita que se yo ahora ¿cuál es el tema? hasta ser la gran willy van a pasar pero cuando el tipo haga la willy esa que se pone en una rueda o empezar a saltar a hacer bicicross y todo lo demás el tipo tiene años de práctica la maneja de taquitos las armas son exactamente lo mismo el entrenamiento el entrenamiento es fundamental usted quiere a su familia anda a su familia la quiere de poder capacítese si no se capacita pone en riesgo seriamente la salud la integridad física de toda su familia de sus vecinos y de las mujeres si no se capacita no sirve ¿tiene derecho a tener un arma? sí pero tiene la obligación de capacitarse ese es el mensaje que la asociación tiene que dar a la sociedad porque lo que debemos transmitir no es la cultura del arma no señor usted ejerce el derecho si quiere y si no quiere no lo ejerce pero si lo ejerce señor tenga en consideración que de usted va a depender la vida de su familia y si va a depender de usted la vida de su familia haga lo que debe hacer cualquier buen padre de familia capacitarse Américo muchísimas gracias muchas gracias gracias